Paz y bien, hermanos y hermanas. Hoy es día 1 de febrero y mañana 2 de febrero es la presentación de Jesús en el templo. Les hablo desde Tierra Santa y desde un lugar especial. Estamos en Belén. Aquí, al fondo, está la puerta tradicional de entrada en la Basílica de la Natividad del Señor, donde la Iglesia venera el lugar del nacimiento de Jesús. El día de mañana es el día de la vida consagrada y quisiera compartir con ustedes sentimientos que brotan del Evangelio. Cuando se cumplieron los días de su purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. De acuerdo con lo escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Hermanos, ¿qué nos dice esta palabra de Jesús para nosotros? Hace años, en el año 1997, el Papa Juan Pablo II instituía el Día de la Vida Consagrada, que se había de celebrar anualmente en la fiesta de la presentación del Señor. Y nos explicaba cuál era la finalidad de esta fiesta para la vida consagrada. La finalidad de dicha jornada es triple. En primer lugar, responde a la íntima necesidad de alabar más solemnemente al Señor y darle gracias por el gran don de la vida consagrada, que enriquece y alegra a la comunidad cristiana con la multiplicidad de sus carismas y con los edificantes frutos de tantas vidas consagradas totalmente a la causa del reino. Nunca debemos olvidar que la vida consagrada, antes de ser un empeño del hombre, es don que viene de lo alto, iniciativa del Padre, que atrae así a una criatura suya con un amor especial, con una misión especial. Dar gracias a Dios. Esa es la primera finalidad. En segundo lugar, tiene esta jornada como finalidad promover en todo el pueblo de Dios el conocimiento y la estima de la vida consagrada. No es un día para nosotros, es un día para todo el pueblo de Dios. El tercer motivo se refiere directamente a las personas consagradas, invitadas a celebrar juntas y solemnemente las maravillas que el Señor ha realizado en ellas, para descubrir con más límpida mirada de la fe los rayos de la divina belleza derramados por el Espíritu en su género de vida y para hacer más viva la conciencia de su insustituible misión en la Iglesia y en el mundo. Con estos últimos sentimientos, quisiéramos, queridos hermanos, compartir humildemente la gracia de la vocación de la vida consagrarla y animarnos todos a ellas. Pues aquí, en Belén, y ante esta puerta sagrada, vamos a pronunciar esta rima espiritual para este día de la vida consagrada. El sí al ángel Gabriel hoy es un sí renovado, que al entregar a su hijo a sí misma se ha entregado. Yo y el hijo somos uno, nadie podrá separarnos. La muerte del hijo es mía y mi espada son sus clavos. ser madre es tomar su vida en mi vientre fecundado y fundir la mía en él de Nazaret al Calvario. Yo no tengo historia propia y si queréis informaros, leedme en el Evangelio el que mi hijo ha anunciado. Yo moriría en vez suya, pero él se me ha adelantado que en previsión de su muerte la que soy, él me lo ha dado. En esta mi cuarentena, mi Jesús me va enseñando que somos más lo que somos cuando somos consagrados. Dulce misterio materno a la Iglesia traspasado y al que la Madre convoca a todos los consagrados. Consagrado en el bautismo el sí de todo iniciado y un día en la profesión con nueva fuerza afirmado. Madre mía milagrosa, yo me acojo a tu regazo porque aquí nació el amor y aquí yo quiero encontrarlo. El mundo es una explosión y un alboroto de engaño y humano soy tan humano que hasta me agrada el contarlo. Y en esta tela de araña algo me siento enredado. Vuelvo a casa, madre mía, que quiero estar a tu lado. Reina la paz y el silencio por Dios entero habitado. Es la verdad transparente que del azul va llegando. Me siento para pensar y algo dentro ya ha brillado. ¿Qué voy a hacer con mi vida, peregrino del espacio? De todas las vocaciones una me llama a desgarro. Amar con el cuerpo entero, con corazón, pies y manos. Y del lugar y el servicio de cual sea mi trabajo, reine santa indiferencia a lo que quiera el amado. Venza el amor, sólo él. Sólo él guíe mis pasos, mis palabras, mis silencios y el secreto de mi arcano. Como siervo, como hijo, en respuesta me consagro. Amor por amor ofrezco, sea amor iluminado. Dos palominos llevaba cual pobre del pueblo santo, María entrando en el templo con Dios en sus propios brazos. Acepta, oh Padre, la ofrenda de los tres votos sagrados, ofrenda santificada por Jesús, Verbo encarnado. Y al mirarme encontrarás que por él mi voz levanto. Sea tu misericordia el encuentro deseado. Amén. Hermanos, hermanas, en este día de la vida consagrada, paz y bien a todos, humildad y santa alegría.